En Navarra las familias con personas dependientes a su cargo, sobre todo mayores y niños, están viendo cómo los recortes en las ayudas que reciben están poniendo en peligro la calidad de vida de los suyos. El gobierno de Navarra asegura que los derechos sociales básicos se garantizarán porque hay recursos. Así que hoy en este programa vamos a hablar de dependencia. También vamos a viajar hasta el acuartelamiento de Aizuain para conocer cómo es el día a día de los militares que allí viven. Este cuartel acoge a cerca de 500, de los cuales una gran parte pertenecen al Regimiento de Cazadores de Montaña América 66, un cuerpo de élite del Ejército de Tierra y que ha participado en varias misiones internacionales. Hemos pasado todo un día en este cuartel para mostrarles esas distintas dependencias y su trabajo en definitiva, el día a día de un cuerpo con 300 años de historia. Las familias con personas dependientes en Navarra a su cargo, sobre todo mayores y niños, están viendo cómo los continuos recortes en las ayudas que reciben están poniendo en peligro la calidad de vida de los suyos. El último ha sido a nivel estatal, eliminar la cotización a la seguridad social del cuidador, a pesar de que éste no puede trabajar fuera de casa por atender a estas personas. Desde el Gobierno de Navarra aseguran que a pesar de los recortes actuales y de posibles ajustes, el próximo año los derechos sociales básicos se garantizan porque hay recursos y las prestaciones en Navarra son superiores, dicen, en un 50% al resto del Estado. La comunidad foral cuenta con más de 17.000 personas dependientes. Son el colectivo que requiere mayor responsabilidad de las instituciones públicas y más apoyo social. Sin embargo, la crisis ha hecho que los continuos recortes a algunos impuestos a nivel estatal estén suponiendo un peligro para el mantenimiento de su calidad asistencial, con la consiguiente preocupación para sus familias. Aseguran que su carga económica cada vez es mayor. Según un informe de la Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia nacida en marzo de este año, se han reducido las ayudas económicas para la permanencia de estas personas en su domicilio entre un 11 y un 40%. Se han eliminado las ayudas a la movilidad y se han reducido un 30% las ayudas a las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Sin embargo, desde el Gobierno foral se asegura que a pesar de los recortes, los derechos sociales básicos están garantizados porque hay recursos. Las familias piden que no se les abandone. Las familias con personas dependientes a su cargo en Navarra, sobre todo mayores y niños, están viendo cómo los continuos recortes en las ayudas que reciben están poniendo en peligro la calidad de vida de sus seres queridos. El último ha sido, a nivel del Estado, eliminar la cotización a la Seguridad Social del cuidador, a pesar de que éste no puede trabajar fuera de casa por atender a estas personas. Una ayuda que desde noviembre han dejado de percibir, como muchas otras, estas tres madres que viven en La Ribera y que tienen hijos con distintas problemáticas. Son Fabio, de 9 años, Arich, de 10 y Alexandru, de 17. Yo tengo un niño con parálisis cerebral, tiene una minusvalía de 77 grados. Y hemos tenido revisión de dependencia en el junio, y de Gran Dependiente 1 me han bajado al severo 2. Entendemos que estamos en el tiempo de crisis, pero consideramos que nos están afectando muchísimo, porque nos están bajando las ayudas de dependencia muchísimo, tanto económicamente como nos han quitado, que yo considero que era un derecho de poder cuidar a nuestros hijos. Yo creo que cada persona tiene que tener un derecho de elegir, llevar a su hijo a una residencia o cuidarlo tú. Yo en mi caso quería cuidar yo, y cotizar, claro, porque si yo me quedo a cuidar a mi hijo en casa, no puedo, lógicamente, ir a trabajar afuera. Pues ahora tenemos que buscar la vida para que el día de la mañana, pues, podemos tener una pensión. Yo tengo un niño de 10 años con síndrome de Down, y el grado de dependencia que tiene Arich es severo, nivel 1. Hace cosa de año y medio venían a revisarnos, y bueno, ya nos empezaron a recortar, y pues eso, que seguimos con recortes, y ahora nos han quitado la seguridad social a las cuidadoras. Y yo en mi caso no trabajo, porque no puedo, porque tengo que estar con él. Mi hijo tiene 17 años, tiene gran nivel de dependencia 1, y en certificado de minusvalía tiene un 85% de minusvalía física, como física. Entonces no habla, está en una silla de ruedas, y como mis compañeras también quiero comentar que no estamos contentos con todos los recortes que se han hecho, que no se trata solamente de no pagar la seguridad social, de quitarnos del dinero que nos paga mensualmente, también juntar todas las cosas, son grandes recortes, como han dicho mis compañeras, que no te quedas con nada para crear un futuro para ellos. Se quejan de que a causa de la crisis las valoraciones de sus hijos, que se repiten cada dos años, no se han hecho con todo el rigor necesario, llegando en algún caso a bajarles el grado de dependencia, y por tanto la cuantía económica correspondiente. Las valoraciones de verdad que no estamos de acuerdo con ellos, porque las valoraciones hacen que el hecho de saber que se pilló de lavar los dientes, y llevar a la boca, para ellos ya es saber lavar los dientes. Fabio tiene movilidad reducida, tiene mucha tensión de músculos, entonces no puede hacer movimientos, pero no sirve. Saber qué es un peine para peinarse o un cepillo para lavar los dientes, para ellos ya es saber hacerlo, o cómo lavar las manos, que para mí es más mojar las manos que lavar las manos. Me bajaron a moderado, entonces yo revoqué, llamé a Pamplona, les dije que quería que vinieran a revisármelo, pues alguien que supiera de niños con síndrome de Down, entonces vinieron dos chicas, y a raíz de eso, pues bueno, me lo volvieron a dar, me volvieron a dar que era severo nivel 1. Lo que no estoy de acuerdo es con el cuestionario que les hacen, pues porque son críos que luchamos para que vayan adelante, entonces lo que hacemos todos los días es que se laven, se peinen, intentamos que se vistan solos, pero claro, para eso necesitas un montón de tiempo, entonces muchas veces, claro, tenemos que ayudarles. Ellos con el mero hecho de estar 10 minutos y preguntarte, a ver, a ver cómo te peinas, con que sepan coger el peine, para ellos ya les vale, ya están peinaos, no, a ver, mi hijo no va a salir así a la calle. También critican la merma en la calidad asistencial a sus hijos en colegios o centros de salud a causa de recortes de personal. Por ejemplo, quitaron de los cuidadores, un cuidador de un colegio especial tiene que llevar más niños, son niños, como les he dicho, no solamente con una discapacidad física, también psíquica, si tiene que cambiar más niños, no lo puede hacer a la vez, un niño con estos problemas no sabe que tiene que esperar, él sabe que tiene un problemía y tiene que protestar en su manera, entonces los cuidadores le llevan muy mal. Aparte de esto, también el comedor, entendemos que ha subido la IVA, pero IVA no sube más de la mitad del precio del comedor y tenemos que pagar más. Tres personas que tenían antes y ahora tienen dos no pueden hacer el mismo trabajo, entonces nos han quitado una sesión de fisioterapia en el colegio, pues las horas del PT. El PT es el apoyo que tienen dentro del colegio, que puede ser dentro de aula o pueden ser sacan afuera del aula para reforzar los temas. Llevamos a nuestros hijos a ANFAS, ANFAS ahora no tienen tantas ayudas por la parte del gobierno de Navarra, con lo cual nos han subido los precios porque, claro, si no, no pueden tampoco trabajar. Les llevamos a ANFAS porque son clases individuales solo con el niño, entonces hacen mucho más que en el colegio. Entonces, claro, eso hay que pagarlo, eso no es gratis. Si hay recortes de PT, sesiones de logopeda, en vez de salir solos salen con niños. Pero bueno, yo entiendo que todos, entre todos, podemos hacer que no se recorte tanto. En el caso de Irina, ha tenido que hacerse una nueva casa adaptada a las necesidades de su hijo Fabio, pero Elena no ha corrido la misma suerte y al eliminarse las ayudas a la movilidad, no puede sufragar los 10.000 euros que le costarían la instalación en su casa de dos pisos de un elevador que le permitiría desplazarse con su hijo Alexandru. Como vale muchísimo y no te da ningún tipo de ayuda, por ejemplo, en mi caso, me lo pongo en la espalda y lo subo 16 escalones porque no tengo otra manera de subirlo. En la planta bajada tampoco tengo la posibilidad de hacerle un dormitorio o un baño y la obra me subiría más que el precio de una silla a la escalera. En el extremo opuesto de estas madres están los hijos que tienen que cuidar de sus padres, o sea, de sus mayores dependientes o matrimonios. A ellos también les han afectado los recortes. Nos colamos en el aula de respiro de Cruz Roja en Tudela, donde dos días en semana los cuidadores pueden dejar a sus familiares por un par de horas, todo un mundo para ellos, para hacer recados o simplemente para despejar su mente. De las cuatro familias, a dos se les denegó cualquier ayuda por la crisis y a una solo le dan 100 euros. Para estos 100 euros que nos dan a nosotros hemos tenido que revolver Roma con Santiago, claro, para eso, y nos dijeron que no había, que no había para poder dar. Pues mi madre parece Alzheimer, se lo notamos hace cinco años. Yo he tenido que dejar de trabajar y he dejado en mi casa, porque estoy separada, tengo dos hijos, pero a mis hijos los he dejado en mi casa y me he tenido que venir a vivir con mi madre. Y a pesar de eso no me han dado ninguna ayuda. Nada, he ido a la asistenta social, le han hecho un estudio y dice que, como ha habido recortes, que no le van a dar nada. Tristemente, pues te quedas colgado, ¿entiendes? No es por la cosa de dinero, lo que nos hace falta es apoyo moral. Así como nos dan a la Cruz Roja aquí, que para mí, chapó. Este servicio que ofrece Cruz Roja es gratuito para los familiares, pero sí que cuenta con subvención del Servicio Navarro de Empleo y del propio Ayuntamiento. Nosotros tenemos una subvención del Servicio Navarro de Empleo desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre y una pequeña ayuda del Ayuntamiento de Tudela con el que hicimos la reforma del aula para la puesta en marcha del servicio. Nosotros no cobramos absolutamente nada, simplemente tienen que venir aquí porque no tenemos servicio de transporte, pero estamos de 5 a 7, de lunes a viernes, vienen aquí, dejan al familiar y a las 7 de la tarde vuelven a venir a por él. La Federación de Puertas Abiertas de la Comarca de Tudela aglutina a unos 20.000 mayores de 22 clubes de jubilados de La Ribera. Ellos también se quejan de que las ayudas para el cuidado de mayores dependientes han mermado e incluso se demora su pago. Las ayudas a dependencia a los familiares dependientes en domicilio han bajado y han bajado bastante. También han bajado en las residencias y yo no puedo generalizar, pero una persona concreta que estaba cobrando 457, pues ha bajado a 390 y algo. Tienen que tardar por lo menos 6 meses desde que piden hasta que se conceden y desde que se le conceden el PIA hasta que le conceden la ayuda y están demorando más. Una persona tiene su programa individual ya de atención y está cobrando 450 euros. Pero ven que tiene más deficiencia y que la familia no se atreve a pedir que le midan de nuevo porque le pueden bajar y entonces se queda en casa, aunque vean que es más dependiente. Por otro lado, la crisis ha hecho que en Navarra y en concreto al menos 6 familias riberas hayan sacado a sus mayores de las residencias para poder vivir de su pensión, aunque la excusa que alegan no sea esa. Si tenemos 6 residencias en La Ribera, residencias públicas, entonces solamente hay en tres casos que sacan a tres personas. Y el motivo es porque la gente quiere tener más cercanía con el enfermo y tratan de cuidarlo mejor, según creen. Eso es lo que se dice. A pesar de que desde el Gobierno de Navarra se asegura que la ocupación de las residencias públicas es del 99%, desde esta asociación aseguran que en cuatro de las seis que hay en La Ribera hay plazas libres. Hay plazas libres, yo te puedo contar, de las seis residencias, pues yo veo que hay plazas libres en cuatro de ellas. Contando Tudela también, que Tudela dicen que la misericordia, pues que no, y estaba Lirena, pero pides plaza y entras enseguida. Los recortes afectan además a los clubes de jubilados, los que de momento no cuentan con presupuesto para el año que viene. Los clubes de jubilados no tenemos este año presupuesto, o por lo menos hasta ahora no hay nada. Aunque dicen que se prorrogan los presupuestos, si se prorrogan los presupuestos nosotros el año pasado teníamos. También se han reducido en un 30% las ayudas a las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, y por tanto dependientes, algo que reconoce el consejero de Políticas Sociales, alegando que hay que racionalizar recursos. Es cierto que hemos tenido que reducir poco a poco, y de manera progresiva, algunas ayudas, algunas subvenciones a entidades sociales que daban y que hacen una labor espectacular, pero que lógicamente esas subvenciones, al no ser de obligado cumplimiento, y al tener que priorizar algunas prestaciones respecto a otras, pues hemos tenido que hacer. Lo que estamos haciendo en este caso es consensuar con todas las organizaciones sociales, con todo el tercer sector, qué es lo esencial, qué es lo básico y lo individualizado, para pasar esta época tan dramática y que cuando vengan mejores tiempos volver a tener el mismo nivel, sin duda, existencial. Sin embargo, asegura que el Gobierno de Navarra mantendrá en 2013, a pesar de los ajustes, los derechos sociales básicos, prestaciones que en Navarra son superiores al resto de España. La atención a los moderados, cosa que en el Estado no se atiende, y luego también los plazos de evaluación, desde que una persona que entiende que tiene problemas, limitaciones de cualquier tipo, así como en el Estado, son dos años para la evaluación, dos años, aquí son seis meses, y además con el derecho retroactivo desde el primer día, desde el momento que él presenta esa instancia. Todos los derechos de los ciudadanos navarros y de todas las navarras están garantizados. Y por lo tanto, esa es la gran prioridad de este Departamento de Política Social y por lo tanto del Gobierno de Navarra. Lo que sí nos obice para que posiblemente, tal vez en el 2013, haya nuevos ajustes de obligado cumplimiento para la comunidad. Pero hay una cosa que es muy importante en el ámbito de la política social, que es que tenemos competencias, influyente de autogobierno y recursos para seguir teniendo los niveles de prestaciones, tanto económicos como de servicios, muy superiores, está pasando dentro del 50% al resto del Estado. Y eso es para congratularse y es el gran esfuerzo de este Departamento que es mantenerlo y mejorarlo. Según un informe de la Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia, nacida en marzo de este año, se han reducido las ayudas económicas para la permanencia de estas personas en su domicilio entre un 11 y un 40%. Y en 2011, en Navarra, la aportación por habitante y año a la dependencia fue de 102 euros, frente a los 124 de media en España y lejos de los 222 de La Rioja o los 175 del País Vasco. Las familias piden que no se les abandone porque toda ayuda es poca para conseguir aliviar su ya de por sí complicado día a día. Que no se toque, por lo menos, a los niños, a la gente dependiente, a la gente dependiente, que bastante tenemos ya como para que encima tengamos que estar luchando por esto también. Hemos luchado muchísimo para seguir adelante, los niños han mejorado mucho, pero ahora si nos quitan todo, vamos para atrás. No es que no se recorten más, sino que siquiera se mantengan lo que había, que es lo mínimo que se puede hacer. Insisten en que es necesario no retroceder ni recortar en Navarra y a partir de ahí avanzar a medio plazo en la mejora del conjunto del sistema de atención a la dependencia. El cuartel de Aizuain acoge a cerca de 500 militares de los cuales una gran parte pertenecen al Regimiento de Cazadores de Montaña América 66, un cuerpo de élite del Ejército de Tierra y que ha participado en varias misiones internacionales. Un cuerpo de élite, como les decimos, con 300 años de historia y al que hoy nos acercamos. En unos tiempos en los que el Ejército se ha profesionalizado, en los que el servicio militar pasó a la historia, la profesión de militar ha pasado a ser una más. Una profesión con sus pros y sus contras. Según ellos mismos manifiestan, más contras que pros y es que se enfrentan a una profesión dura, poco agradecida y que les impide, en muchos casos, poder conciliar como se debe la vida familiar y laboral. Hoy abrimos las puertas del acuartelamiento de Aizuain. El batallón se compone de 500 militares. Es el estándar, la orgánica que se nos marca y por lo tanto es la que nosotros cumplimos. Son cerca de 500 militares que conforman las distintas secciones que se dan cita en este cuartel. Más de 300 pertenecen a uno de los cuerpos de élite del Ejército de Tierra, el Regimiento de Cazadores de Montaña América 66, un cuerpo que ha estado presente en destacadas misiones a lo largo de su dilatada historia, un regimiento preparado a conciencia para poder participar en cualquier misión para la que sea requerido. Nuestra preparación es primero como infantería ligera, entonces realizamos todas aquellas actividades de preparación para combate específico de infantería ligera y por otra parte complementamos con nuestra especialidad en montaña. Por poner un ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos varias actividades que están enfocadas o se están desarrollando en el Centro de Instrucción y Administración de Montaña en Cerler, varias otras que se están desarrollando también en el Centro de Instrucción de Montaña de Candanchu y luego tenemos personal en distintos cursos, siempre en curso de montaña en este caso concreto, etcétera, etcétera. Es decir, que básicamente siempre hay un 20-25% de la unidad que se encuentra en actividades de preparación. Han llevado a cabo operaciones conjuntas con otras unidades del Reino Unido, Noruega, Italia o Francia y para el Teniente Coronel Vaquerizo en estos momentos el regimiento no tiene nada que envidiar a ningún país en materia de formación. Nuestro equipo y nuestra preparación es excelente, no sé si es la mejor que se puede tener en esta referencia pero desde luego va a ser excelente. Yo pienso que no tenemos nada que envidiar a nadie, cada uno de los ejércitos no solamente o cada una de las unidades no solamente de nuestro ejército, evidentemente nuestro ámbito que otra cosa se puede decir que somos los mejor preparados en el ámbito específico de combate en montaña. Hemos comentado hace tan solo unos instantes que el Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 ha sido parte destacada en diversos conflictos armados actuales. Han estado en Kosovo, en Bosnia y en Albania entre otros. La última misión en la que han participado ha sido la de Afganistán de la que llegaron hace poco tiempo. Los integrantes de este regimiento fueron los encargados de abrir la misión española en la provincia de Baktis a la vez que se mantenía la de Kabul. Una misión que suponía todo un reto para la unidad. Este nuevo reto como batallón estoy hablando ahora para centrarnos supone una preparación exhaustiva. Si bien es verdad que nosotros no echamos nada en falta a la hora de prepararnos, es decir, cuando uno va revisando o preparando por mejor decir todo el programa que se va a desarrollar durante esa preparación una preparación larga de seis meses, es decir, que si tuviéramos que hablar o marcar tiempos estaremos hablando que cada vez que vamos a Afganistán pues a nosotros es un año de nuestra vida. Yo que he estado en tres ocasiones en Afganistán digo que he dejado en esta misión tres años de mi vida profesional y familiar. Pues quiere decir que si bien nosotros estamos seis meses desplegados implica que al menos al menos hemos estado preparando nosotros seis meses. Sin duda parte del éxito de sus operaciones tiene mucho que ver con la preparación que llevan a cabo durante el día a día. Bien sea en las instalaciones que hay en Navarra bien durante las que llevan a cabo a lo largo de todo el Pirineo. Operaciones que les permiten estar en forma y poder desarrollar la actividad necesaria ya durante el conflicto. Las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo son lo suficientemente exigentes, lo suficientemente duras como para que podamos afrontar un reto como es el de Afganistán totalmente preparados. Es evidente que luego durante esos seis meses nos vamos a focalizar en determinadas actividades que se van a desarrollar allí o que van a ser ejecutadas allí. Pero desde luego pienso que yo lo resumiría en una frase el escenario de montaña es el que mejor te prepara para cualquier cosa. El teniente coronel Vaquerizo se siente sin duda satisfecho con el trabajo llevado a cabo por su equipo. Lleva casi tres años al mando del batallón Montejurra y con él hemos querido hablar de la importancia de los mandos en el ejército actual. El valor del servicio está por encima de todo la humildad también y con estos valores ha de trabajar el mando. Me centraría en el aspecto de liderazgo y yo creo que la clave está ahí no se trata nada de mandar mandar cualquiera que tenga mando valga la redundancia puede hacerlo pero el liderar a esos 500 hombres es una actividad totalmente distinta. Yo diría o intentaría resumir todo ello como con una frase que es la de mandar es servir tienes que ser el primero en servir a esa unidad a esos 500 hombres para poder mandarles. Y esa mentalidad es la que ha llevado al ejército a ser una de las instituciones más valoradas por la sociedad y es un empeño del propio ejército entre otras cosas porque forman parte de la misma sociedad que luego le nutrirá de efectivos. Es verdad que nuestra presencia o intentamos que nuestra presencia sea tomada como algo normal como cualquier otra profesión en ese aspecto pero bueno tanto es que nosotros nos volcamos hacia afuera o que nosotros intentamos manifestarnos en el exterior como que el exterior está dentro quiero decir que nosotros no somos más que reflejo de la sociedad nuestros soldados están sacados de la sociedad española entonces los problemas que son inherentes a la sociedad española lo son también dentro del ejército es decir que hay una doble sensación aquí uno que estamos reflejados y otro que tenemos conciencia de cuáles son todos esos problemas una sociedad que valora positivamente al ejército un ejército que luego responde lo que hace que el futuro deba ser visto con optimismo yo siempre veo que la parte hay que mirarlo todo con optimismo lo mismo en el aspecto de crisis económica o no habrá afectado en mayor o menor medida pero ya digo solamente en un plano quizás económico pero de todo hay que sacar una visión positiva como solemos decir se aprende de las derrotas no quiero decir que estemos derrotados por este aspecto específico o más negativo de la crisis sino lo que quiero decir es que de todo esto estamos aprendiendo yo creo que se está rentabilizando más se está gestionando mejor se está avanzando en cualquier caso estamos sacando lecciones aprendidas estamos identificando cómo se puede ir mejorando poco a poco entonces yo creo que el futuro es optimista bajo cualquier punto de vista La carrera militar de siempre se ha entendido como una carrera de fondo en el acuartelamiento de Aifuain encontramos a militares con una dilatada trayectoria es el caso del subteniente Contreras que lleva 31 años de servicio en él la vocación que se pretende en un militar es evidente solo con ella se entiende el hecho de estar tanto tiempo al pie del cañón pudiendo haberse retirado en busca de una vida mejor esto es una profesión más no es no es como las profesiones comunes que pueda tener cualquier otra persona porque hay diferencias sustanciales pero a fin de cuentas es una profesión sí que desde el principio se aborda desde una forma de ver la vida diferente esto que muchas veces es tan recurrido a hablar de la vocación pues yo creo que en esta profesión si no tienes verdadera vocación pues acabas acabas retirándote pero esto se descubre muy pronto solo la vocación porque no hay otro tipo de motivación ni dinero ni poder quien quiera entrar en el ejército con esa idea lo tiene complicado aquí no hay motivaciones económicas no hay grandes recompensas es un trabajo que se lleva habitualmente con bastante humildad aquí es muy difícil el espíritu típico del trepa que estamos tan acostumbrados en la sociedad porque no porque cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y las recompensas económicas pues no no vienen no son abundantes tampoco de todas formas ¿cuáles son las verdaderas motivaciones que lleva una persona a querer meterse en el ejército? siempre hay determinadas inquietudes ¿no? no sé desde desde las más visibles digamos como puede ser pues la la inquietud por el ejercicio físico por la actividad física pues en este caso en esta unidad concreta pues por la montaña hasta otras inquietudes que se ven menos y que son más de tipo digamos moral pues yo que sé el amor a la patria que cada vez se habla menos y que yo creo que sigue existiendo aunque no se sepa muy bien lo que significa esto de tener amor a la patria ¿no? patria viene de padres y cuando uno dice que ama a la patria lo que está amando realmente es toda toda la herencia de nuestros antepasados que nos ha traído a todo un pueblo hasta donde estamos nosotros ahora ¿no? en fin esto yo creo que el militar de una manera u otra lo lleva dentro ya hemos comentado ya hemos comentado al principio de este reportaje que la de militar es una profesión dura las motivaciones nada tienen que ver con afán de poder tampoco atrae la idea de dedicarse a un trabajo en el que la conciliación laboral se hace más que difícil se torna en ese momento fundamental la labor del militar para tratar de explicarle a la familia la complicación de un trabajo en el que la dedicación es prácticamente exclusiva el militar que no es capaz de trasladar este tipo de vida esta forma de ver la vida de vivir de contemplar su existencia el que no es capaz de trasladarlo a su vida familiar pues lo lleva mal lo lleva mal porque desde luego para estar con los hijos para atender a la familia para llevar adelante una convivencia conyugal matrimonial pues se requiere de tiempo y precisamente muchas veces en esta profesión lo que no tenemos es tiempo para dedicarlo fuera aquí se hacen servicios se salen de ejercicios tácticos se hacen misiones en el extranjero recientemente hemos estado cinco meses cinco largos meses fuera de aquí de nuestra casa en Afganistán en fin esto si el que es militar no es capaz de hacerlo sentir en el seno de su familia y que la familia lo sienta de la misma manera que él pues le va mal es el regimiento de cazadores de montaña América 66 una unidad militar de élite en el que las relaciones son más estrechas que en otras unidades se suele decir que la montaña une y eso es precisamente lo que le pasa a estos más de 300 militares que conforman el regimiento unidad por encima de todo casi una familia esta es una unidad pequeña estamos en una ciudad que también es pequeña sales a la ciudad y te conoces y además tiene una seña de identidad que me parece que es clave para esto que nos referimos ahora que es una unidad de montaña esta unidad sale mucho al campo a la montaña y la gente vive esa actividad en pequeños grupos en secciones en compañías como mucho y el estar en el campo pues soportando las inclemencias del tiempo a lo mejor con en fin involucrados en un ejercicio hace que la unión que la camaradería se prodigue entre la gente de esta unidad a veces incluso casi en muchas ocasiones hemos preferido estar en este tipo de ejercicios que estar aquí en el acuartelamiento porque en el acuartelamiento es mucho más aburrido una unidad de élite que no tiene el mismo poder mediático que otras unidades tienen una unidad que ya cuenta con más de 300 años de historia esta es una unidad de élite pero no tiene el prestigio de otras unidades que no hacen mucho más que nosotros como podría ser la brigada paraquidista o la legión que están siempre en boca de los medios de comunicación esta es una unidad que actúa humildemente haciendo todo lo que puede y más soportando las mayores fatigas los mayores riesgos y ahí estamos que pasamos desapercibidos en el resto de la sociedad es la historia de una gran parte de los militares que hoy ocupan el cuartel de Aizoaín en una época en la que el ejército ha cambiado durante los últimos años se han criticado las formas en las que se ha llevado a cabo esa transformación sin embargo de puertas para adentro alaban la actuación hubo una primera época del ejército profesional en la que el ejército no tenía muy buena prensa veníamos de la época de reemplazo la gente los ciudadanos estaban muy quemados con aquel ejército de reemplazo y fue una época difícil esos últimos años para los militares profesionales de carrera tuvimos que echar mano de ciudadanos que venían de otros países de Sudamérica muchos de ellos continúan aquí con nosotros han hecho un papel excelente nos han dado lecciones en muchos casos porque venían de una cultura y de una forma de sentir y de ver la vida que no eran la que tenían nuestros jóvenes aquí por eso nuestros jóvenes no les llamaba esta profesión pero poco a poco eso se ha ido amortiguando y yo creo que ahora mismo la gente joven ciudadanos navarros españoles que vienen aquí a nuestras unidades pues vienen con esa inquietud aunque muchas veces no sean conocidas es el cuartel de Izoain la vida que hay dentro las actividades que llevan a cabo se lo mostramos en tan solo un momento pues justo después de la publicidad les vamos a mostrar cómo es un día en la vida de los militares del acuartelamiento de Izoain les hemos acompañado durante una jornada de maniobras enseguida podrán comprobar cómo prepara un cuerpo de élite las distintas operaciones militares en las que van a participar de 8 de la mañana a 3 de la tarde esta es la jornada de los militares en el cuartel de Izoain sin embargo los días se alargan a causa de las maniobras que les obligan incluso a estar más de 15 días lejos de casa eso sí nada que ver con las misiones en las que participan algunas superiores a los 6 meses a continuación les ofrecemos cómo se prepara una parte del ejército de tierra en las instalaciones de este cuartel son las 8 menos cuarto de la mañana en el cuartel de Izoain aún no ha amanecido a esa hora todos los efectivos de las distintas compañías que conforman el acuartelamiento tienen que estar disponibles llega el turno del izado de bandera el primer acto en un largo día de operaciones de las de las En el estado de bandera y en el patio de armas del cuartel toca pasar de vista. Es la hora de que los distintos mandos den las novedades oportunas al coronel de la cuartelamita. A partir de ese momento se inician las distintas actividades que tendrán lugar durante todo el día en el cuartel. Lo primero, hacer deporte. Una buena compañía debe estar siempre preparada y en forma. En esta estación vamos a poner en práctica el sistema de entrenamiento crossfit. Es un sistema de entrenamiento que proviene del ejército americano de la guerra de Irak. Fue cuando se instauró. Entonces es un sistema que se basa en ejercicios de trabajo de corto periodo de tiempo pero a muy alta intensidad. Entonces se puede combinar ejercicios anaeróbicos con ejercicios aeróbicos. Sobre todo ejercicios de muy alta intensidad. En esta unidad lo que prevalece sobre todo es que la gente tenga más o menos equilibrada la fuerza de resistencia. Entonces alternamos días de carrera, carrera continua, farle y sesiones de pista con ejercicios tipo crossfit o ejercicios en gimnasio y demás. El test de ley general de la condición física se divide en una serie de pruebas que evalúan la condición y la actitud física de todo el personal militar de nuestro ejército. Es una serie de pruebas importantes que todo el mundo en el ejército las pase porque es una manera de exigir a que todo el mundo, ante cualquier situación, ante cualquier condición, ante cualquier conflicto que nos podamos encontrar, todo el mundo esté en las suficientes capacidades como para poder desarrollar su trabajo sin ningún tipo de dificultad. Dentro de esta semana estamos realizando un ciclo de topografía dentro de la segunda compañía del batallón. Empezamos el lunes con teóricas de identificación de accidentes del terreno. Bueno, sobre los mapas y demás, y hoy estamos realizando un recorrido topográfico de aplicación. La prueba consiste en que a los soldados le damos unas coordenadas del terreno, le damos un mapa y le damos una hoja de control. En cada punto del terreno que les hemos marcado previamente, con coordenadas X y Y, hay una tarjeta de control con un número de codificación y un número que les damos a ellos. Entonces la prueba consiste en llegar a ese punto exactamente del terreno, localizar el punto, codificar su clave y recoger los tres puntos en un orden predeterminado que les hemos dado. Esta es la tarjeta que se va a encontrar en el terreno. Vemos que no es una cosa que se vea a grande distancia, sino que tiene que llegar y estar ahí. Esto es lo que se va a encontrar. Entonces, por ejemplo, si su número es el 23, me va a codificar Hotel Mike. Clases prácticas y, por supuesto, también teóricas. Y es que la teoría es tanto o más importante que la práctica. En este caso, lo que toca es saber más acerca de los dispositivos GPS. Luego serán usados en las distintas misiones por el ejército. ¿Quiénes son los líderes en este sistema? Y, por supuesto, también clases de idiomas. Son muy importantes tanto a nivel básico como a nivel de los mandos. Las operaciones son internacionales. El inglés tiene que ser universal. Un problema leve de orden. Él fue un problema leve de orden. Él fue un problema leve de orden. Aquí tenemos a dos pelotones mandados por dos sargentos. Y lo que vamos a realizar es un patrullaje, un movimiento en ambiente boscoso. Con sus correspondientes despliegues, distancias entre el personal, sectores de tiro que lleva cada individuo. Vamos a hacer reconocimientos de itinerario y vamos a simular al final un encuentro con un enemigo en el que el enemigo no se ha percatado de nuestra presencia. Queremos mantener el secreto y lo llamamos romper el contacto hacia atrás. Luego el movimiento. Hacen esa dirección y luego os ponéis por ahí en esa zona que tendréis avanzar hacia vosotros. Bueno. Gracias. Gracias. Todas las transmisiones irían a través de esta estación y serían remotadas al puesto de mando por otras dos radios que tendríamos allí y a sus respectivos ordenadores. La Mercurio está compuesta de tres operarios, que son el conductor, el jefe de equipo y el operador radio. Yankee 3-2, Yankee 3-2 de Alfa 4-8. El puesto de mando está compuesto por dos tiendas tipo Utilis T36 y dentro de lo que son las dos tiendas tenemos la zona de trabajo compuesta por el Simacet, una serie de ordenadores que están enlazados entre sí con un operador central y a partir de ahí también mandamos y recibimos todo tipo de datos. De esta manera estamos enlazados las distintas secciones, S1 que es personal, S2 que sería inteligencia, S3 que sería operaciones y S4 que sería toda logística. La otra parte del puesto de mando sería la sala de operaciones en la que están puestos los distintos cuadros de los mapas de situación en los que está cada una de las unidades, se van pinchando ahí ya sea con alfileres o con cualquier otro dispositivo en el que se van poniendo cuáles son los avances, cuáles son las incidencias que van teniendo y donde se dan todas las teóricas, charlas y puntos de situación, como se denomina, cuando se reúnen todos los jefes de las distintas unidades y exponen ahí las vicisitudes que van ocurriendo a lo largo del proceso, de los ejercicios y demás. El teniente coronel estaría aquí al mando de todo esto, sería el que lo coordinaría y luego sus jefes, sus aláteres, los comandantes también estarían aquí ayudándole, echándole una mano en la toma de decisiones y demás. Otro de los ejercicios que se realizan durante las semanas de preparación de las distintas compañías es la de recuperación de vehículos. Todo lo que se pueda aprender durante estos tiempos de preparación será bienvenido el día en que se tenga que realizar ya durante el conflicto. Gracias. 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 Si nos vamos, les esperamos en siete días. Gracias por su confianza. Adiós.